A continuación, como todos los días viernes, presentamos nuestro segmento Personajes y sucesos. Manuel Serrano es una persona multifacética, vive dos mundos, el uno el comercial que me sustenta, el otro mi vida artística y dentro de lo artístico todo lo que significa lo espiritual. Dentro del trabajo tengo una empresa donde produzco alimentos de carácter animal, pollos, leche. Este es el sustento para poder abrirme en el otro campo en el que más estoy inmiscuido, que es la parte artística. Soy pintor, también soy poeta, se ha escrito mucha poesía y la inspiración de esta ha sido Catamayo, tanto también como la pintura. Se encontraba en la tranquilidad de su hogar, lejos del ruido y del esmog de la parte central de la ciudad de Catamayo, viviendo con la naturaleza que él tanto admira. El maestro Manuel Serrano, un artista plástico y poeta. Vivo enamorado de mi jardín, de mis perros, de mis pericos y de todos los animales que hacen el consenso de mi vida. Y como todo ser humano, pues vivo la vida. Él nació en la ciudad de Loja, pero de corazón catamayense. Así se siente, puesto como lo dice, está enamorado de esta tierra, que a él le ha dado todo. Bueno, fue una suerte llegar a Catamayo y quedarme para siempre aquí. Creo que todos los que llegamos a Catamayo nos enamoramos de la vida, nos enamoramos de esta tierra y yo creo que nunca más pensamos volver a donde fuimos originarios. Nos cuenta que trabajaba de docente en Loja, pero ya estaba iniciándose dentro del mundo de la poesía y la pintura. Tal es así que él es el creador del escudo de nuestro cantón y es en esta ciudad la que le brindó la inspiración necesaria para continuar con su carrera artística, tanto en la pintura como en la poesía, confabulado con este mundo natural. Yo era lojano, era porque ahora soy catamayense. Me dedicaba a mi trabajo como profesor, desarrollé esta actividad durante 25 años y aparte de ello, pues bordía un poco el arte, las letras, pero sin llegar a la inspiración total que me ha dado Catamayo. Es aquí esta tierra donde puedo decir, todo mi ideal se ha plasmado, se ha llegado a la realidad. Estoy feliz de ser catamayense. Con su humildad vive en el silencio, casi de una forma clandestina, pero es un gran artista que desea hacer mucho por Catamayo, ya que falta mucho por hacer, como engrandecer y explotar su riqueza cultural. Mi trabajo por Catamayo es silencioso. Pienso darle lustre, darle nombre, hacer de esta tierra no solamente pródiga, sino una empresa cultural donde todos digan, aquí vivió Catamayo, aquí se hace pintura, aquí se hace arte, aquí se hace poesía. ¿Qué le ha dado Catamayo a usted? Todo, todo. Soy feliz de ser catamayense, como vuelvo a repetir, me ha dado esa inspiración que me ha podido, o me ha dado lugar para plasmar mi obra, especialmente plástica. En la pintura es los logros más sobresalientes que he tenido. Es una obra prácticamente nueva, con toda la fuerza que tiene esta naturaleza, tanto en lo abundante cuando está el agua presente, cuando fuerte es desértica su vegetación. Nos cuenta que es lo que plasma y expresa a través de sus pinturas, y que incluso también transmite por medio de su escritura, en su poesía. Sin embargo, les diré con lo poco que pueda mostrar la cámara, es totalmente intimista. Pinto un realismo intimista, como también en mi poesía dice aquello. Intimista porque reflejo todo lo que en mis adentros, en mi espíritu bulle. Y realista porque capto de los elementos de la naturaleza, para confluir en una comunión virginal, animal, vegetal y el humano. Por eso es que, toda la obra que se muestra, siempre está al desnudo. Como desnudo el vegetal, desnudo el animal, y desnudo debía ser el hombre, no sea antes haberse creado el tabú, que lo nos hizo vestidos. El mes pasado publicó su primer libro, una de las 20 obras que ha escrito, pero no descarta la posibilidad de poder publicarlas a todas. Y él nos narra la particularidad de esta obra intimista, ya publicada. En verdad, este año acabo de editar mi primer libro, con un realismo total, enfoco ese diálogo que hay entre el yo humano y el yo espiritual. De esos dos mundos se sacan a conclusión del conflicto humano que genera tener el espíritu y gozar de la carne como cuerpo. Un hombre sencillo, simple, considerándose como un elemento más de Dios, que se manifiesta aquí en la tierra. Es el artista Manuel Serrano. Ahora donará sus obras plásticas y dibujísticas a la municipalidad, para dar inicio a la Casa de la Cultura de nuestro cantón, con la finalidad de que todos los catamayenses se deleiten con sus obras y compartir con la ciudadanía sus trabajos de mucha riqueza cultural, que nos brinda este ilustre ciudadano. Que como catamayenses sigamos adelante, trabajemos por catamayo, hagamos la fecunda, hagamos la pródiga, y con el éxito que debe tener esta tierra. Es tan joven y a la vez tan grande, pero todavía no ha madurado. Está en plena juventud. Necesitamos de hacer de este pueblo una gran ciudad en el consenso nacional. Una realización de Edwin Ochoa. Personajes y sucesos. Est van a ser más o menos. En los juegos de puro.